¿Qué tal? Si vieron el video anterior les estaba enseñando cómo usar el resanador de madera color pino de la marca Sire, ahí pueden ver cuesta $80 pesos, y les voy a enseñar los resultados. Ahí pueden ver que no hay ningún tornillo visible de esta distancia, ni se puede ver dónde están. Pero ahorita porque quizás no se note un poquito, pero como lo ven ustedes de esa distancia, esto se puede, se va a secar y va a agarrar otro color, y vamos a lijarlo para que quede un poquito mejor, pero como lo ven, se ve bien, ¿no? Para mí, sí, se ve mucho mejor que la cabecita de los tornillos, hizo su trabajo. Quizás el color agarre, se vea mejor que el color de la madera, ojalá, pero igual no está tan visible las cabezas de los tornillos, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado el video, dejen un like, dejen un comentario, y que tengan un excelente día. Vamos a esperar a que se seque más este resanador. Vamos a ver para que vea mejor el marco de la ventana.